Matías Pérez García en 27, busca el primero Muni, le va a dar Pérez García, 3, 2, 1, le digo eh, de los bloopers de la temporada, se rebaló Matías Pérez García y Municipal ha perdonado, lo tuvo Muni, lo tuvo Pérez García, se rebaló, la pifió y la tiró fuera. A ver, más allá del blooper y todo, el estado del campo de juego, pisa mal, pisa mal, porque él marca como que hay un post, pisa mal, le digo, si entraba la pelota no valga, porque son dos toques, doble toque, lógico, pero pone mal el pie de apoyo, si tú ves, el pie de apoyo está un poquito más adelante que la pelota, por eso que pierde estabilidad, resbala y termina golpeando. La pelota le pega al pie de apoyo. ¿Y a no podría? Dime. Desaprovechó. Luego de que lo atendieron, que salió de la cancha Pérez García, le echaron el éter en el tobillo izquierdo, después, un par de minutos antes de la jugada del penal, le siguieron echando el éter en la parte posterior del muslo izquierdo, o sea, no venía bien. Así es. No llegaba bien para el momento del penal. Así es, yo no sé por qué, porque se había parado ahí, este, Rodríguez para patear, y no sé por qué lo termina pateando él, porque él no estaba bien. Ya eso es también eterna discusión, ¿no? Si hay jugadores denominados para patear los penales, ojo, estás hablando del capitán, estamos hablando de uno de los que tienen mayor experiencia. Ahora... Es de los bloopers de la temporada, le digo, ah. Claro, terrible. Horrible.